Estamos en Villa Carlos Paz, en la base de lo que es la aerosilla, con Marita comiendo unos pochoclos, ahí, con Marisa, ¿viaje? Muy bien. ¿Lindo? ¿Entretenido? Sobre todo un día ventoso, pero muy lindo día, estamos acá en la base de la aerosilla, acá ahora hay un toldo que agarra y que nos tapa un poco la vista. Ahí está, allá está la aerosilla de Carlos Paz. Muy lindo lugar en pleno Carlos Paz para venir a visitar el Cerro de la Cruz.